hola qué tal en este vídeo te voy a mostrar cómo podemos abrir el mismo conjunto de páginas web cada vez que iniciamos sesión o cada vez que entremos a nuestro navegador en este caso lo vamos a ver con google chrome y es bastante sencillo lo primero que vamos a hacer es dirigirnos aquí a los tres punticos verticales que tenemos en la esquina superior derecha y nos vamos a ir a configuración dentro de configuración verás que tienes un apartado vale llamado al iniciar y por defecto viene abrir una página nueva o una pestaña nueva vale entonces aquí tenemos otras dos opciones que es una continua por donde lo dejaste vale esto significa que si por ejemplo cerraste tu navegador y tenías tres pestañas abiertas con cosas que estaba haciendo anteriormente el navegador intentará recuperar esas tres páginas que tenías abiertas o también tenemos la otra opción para que es abrir una página específica o un conjunto de páginas este caso es bastante peculiar porque aquí podemos añadir páginas web que queremos que se abran de manera fija o de manera continua una vez que nosotros iniciamos sesiones de navegador por ejemplo vamos a añadir una nueva página en este caso voy a añadir mi página web vamos a darle añadir y voy a cerrar el navegador una vez que vuelva a abrir el navegador primeramente abrirá la página de google y luego abrirá lo que es mi página web vale porque porque se lo hemos dicho dentro de la misma configuración si te fijas el orden de inicio o el orden de de abrir estas pestañas es primero habrá el buscador de google y después mi página web podemos editar esto podemos modificarlo o también podemos añadir diferentes páginas que nosotros queramos así que nada de esta manera tan sencilla es como podemos abrir el mismo conjunto de páginas web cada vez que iniciemos nuestro navegador google chrome espero que el vídeo te haya gustado te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like y suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao todo lo que nos vemos en un próximo vídeo chao y